Deuteronomio 7 No harás alianza con ellas, no les tendrás compasión. 3 No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo ni tomarás su hija para tu hijo. 4 Porque tu hijo se apartaría de mi seguimiento, serviría a otros dioses, y a la ira de Yahvé se encendería contra vosotros y se apresuraría a destruiros. 5 Por el contrario, esto es lo que haréis con ellos. Demoleréis sus altares, romperéis sus estelas, cortaréis sus cipos y prenderéis fuego a sus ídolos. 6 Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. Él te ha elegido aquí para que seas el pueblo de su propiedad personal entre todos los pueblos que hay sobre las de la tierra. 7 No porque seáis el más numeroso de todos los pueblos. Se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos. 8 Si no por el amor que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres, por eso os ha sacado Yahvé con mano fuerte y os ha librado de la casa de servidumbre, del poder de Faraón, rey de Egipto. 9 Has de saber, pues, que Yahvé tu Dios es el Dios verdadero, el Dios verdadero, el Dios fiel que guarda la alianza y el amor por mil generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. 10 Pero que da su merecido en su propia persona quien le odia, destruyéndole. No es remiso con quien le odia, en su propia persona le da su merecido. 11 Guarda, pues, los mandamientos, preceptos y normas que yo te mando hoy poner en práctica. 12 Y por haber escuchado estas normas, por haberlas guardado y practicado, Yahvé tu Dios te mantendrá la alianza y el amor que bajo juramento prometió a tus padres. 13 Te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu seno y el fruto de tu suelo, tu trigo, tu mosto, tu aceite, las crías de tus vacas y las camadas de tus rebaños, en el suelo que a tus padres juro que te daría. 14 Entonces serás bendito más que todos los pueblos. No habrá macho ni hembra estéril en ti ni en tus rebaños. 15 Yabé apartará de ti toda enfermedad. No dejará caer sobre ti ninguna de esas malignas epidemias de Egipto que tú conoces, sino que se las enviará a todos los que te odian. 16 Destruirás, pues, todos esos pueblos que Yahvé tu Dios te entrega, sin que tu ojo tenga piedad de ellos, y no darás culto a sus dioses, porque eso sería un lazo para ti. 17 Acaso digas en tu corazón, esas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo voy a poder desalojarlas? 18 Pero no las temas, acuérdate bien de lo que Yahvé tu Dios hizo con Faraón y con todo Egipto, 19 de las grandes pruebas que tus ojos vieron, las señales y prodigios, la mano fuerte y el tenso brazo con que Yahvé tu Dios te sacó. Lo mismo hará Yahvé tu Dios con todos los pueblos a los que temes, 20 Yahvé tu Dios enviará incluso avispas contra ellos para destruir a los que hubieran quedado y se te hubieran ocultado a ti, 21 así que no tiembles ante ellos, porque en medio de ti está Yahvé tu Dios, Dios grande y temible, 22 Yahvé tu Dios irá arrojando a esas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás exterminarlas de golpe, no sea que las bestias salvajes se multipliquen contra ti, 23 sino que Yahvé tu Dios te las entregará y les infligirá grandes descalabros hasta que queden destruidas, 24 entregará a sus reyes en tu mano y tú borrarás sus nombres de debajo del cielo, nadie podrá resistir ante ti hasta que los hayas destruido, 25 quemaréis las esculturas de sus dioses y no codiciarás el oro y la plata que los recubren, ni lo tomarás para ti, no sea que por ello caigas en un lazo, pues es una cosa abominable para Yahvé tu Dios, 26 y no debes meter en tu casa una cosa abominable, pues te harías anatema como ella. Las tendrás por cosa horrenda y abominable, porque son anatema.